Buena, no quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejábamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, no pierdo la fe